Pide ONU a Trump trabajar a favor del respeto a los derechos humanos. Canadá y Cuba entablarán conversación para fomentar crecimiento económico. Difundirán UNESCO y Guadalajara, ya sea en las Américas. A través de este espacio le comento la información. No se mueva de su pantalla. Comenzamos. D.H. Web Noticias que se les usa para ofender o descalificar a personas y grupos y no deben hacerse al amparo de la libertad de expresión por incitar, promover y justificar la intolerancia y violencia de género hacia las mujeres. Representan un discurso de odio, descalificación, burla y o desprecio respecto de quién se hacen o dirigen. En tal sentido, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos puso de manifiesto la importancia de la capacitación y difusión en materia de derechos fundamentales. Con el fin de lograr el respeto y dignificación de las personas mediante el compromiso en la defensa de la igualdad de género. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, felicitó hoy a Donald Trump por haber sido elegido el próximo presidente de Estados Unidos y subrayó el papel central de este país en la agenda internacional como miembro fundador de la ONU y como integrante permanente del Consejo de Seguridad. Ban Ki-moon indicó que los desafíos globales requieren acciones concertadas y soluciones conjuntas e hizo hincapié en que la gente de todo el mundo espera que Estados Unidos utilice su poder para trabajar por el bien común. En este sentido, apuntó que Naciones Unidas cuenta con que el nuevo gobierno estrecha los vínculos de cooperación internacional para avanzar los ideales comunes como el combate al cambio climático, el respeto a los derechos humanos, el entendimiento entre los pueblos y la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible para que haya paz, prosperidad y dignidad para todos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba informó este martes que el primer ministro canadiense visitará Cuba el próximo 15 de noviembre con el propósito de reunirse con el presidente Raúl Castro a fin de fomentar el crecimiento económico sostenible, además de impulsar la gobernabilidad inclusiva, seguridad, el combate al cambio climático y la igualdad de género. Posteriormente, el primer ministro de Canadá se trasladará a Argentina el 18 de noviembre y luego visitará Perú entre el 19 y 20 de noviembre para participar en la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico 2016. La Oficina en México de la UNESCO y el Ayuntamiento de Guadalajara firmaron un convenio de colaboración en materia de cultura para el desarrollo y fortalecimiento de la cultura ciudadana del jazz. El convenio también incluye un plan de trabajo para desarrollar la metodología de indicadores de cultura para el desarrollo a fin de identificar la categoría por la cual la capital del estado de Jalisco podría a futuro ser candidata al programa de Ciudad Creativa de la UNESCO. Eso ha sido todo por el día de hoy. Le invito a que nos haga llegar sus comentarios y a compartir esta información. Recuerde, conocer nuestros derechos humanos nos permite acercarnos entre semejantes. Yo soy Marcela Zamudio. Hasta la próxima.